Hola amigo, que solo estas, quieres tomar algo, te podemos acompañar, mi compañera esta de paso por la ciudad, buscamos un lugar que sea especial, público o privado nos da igual, necesitamos estar cómodos para desarrollar una experiencia artística, medio loca, medio sensorial, soy fotógrafo, ella va a modelar, se te aburre algo, nos puedes ayudar, que linda tu casa, es perfecto lugar, quieres participar un poco, es divertido, te va a gustar, sacas super buenas fotos, es profesional, disculpa como era tu nombre, acepto, la puedes abrazar, no te pongas nervioso, traje otra botella, quieres un poco más, tómame con confianza, aprieta un poco más, que linda imagen, sacate la camisa, querida acércate a su cuello, no se muevan, esta va con flash, esta va con flash, de nuevo, nuestra pista de regalo, nuestro huevo, una fruta reventada en el suelo, una foto más, esta va con flash, de nuevo, nuestra pista de gracia, nuestro huevo, una fruta reventada en el suelo, una foto más, esta va con flash, ay papito, estas sesiones me excitan, mejor así, quédate desnudita, ven gordito, aprovecha esta calentura, te gusta mi culito, la tienes ya bien dura, qué entusiasmo tienes, pero no te ves, muy bien amigo, estás mareado, te quieres tener, tengo una buena idea, te voy a montar, te gusta el placer, te puedo amarrar, esto es bien firme, qué lindo, sigue moviéndote así, va otra con flash, te quiero morder, te quiero arañar, te gusta el dolor, ya no hay marcha atrás, esta va con flash, de nuevo, nuestra pista de regalo, nuestro huevo, una fruta reventada en el suelo, una foto más, esta va con flash, de nuevo, nuestra pista de gracia, nuestro huevo, una fruta reventada en el suelo, una foto más, esta va con flash. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!